Muy buenas chavales, como ya sabéis en este parche hicieron una serie de mejoras al remake, en el que ahora se puede iniciar desde el minuto 1.30 hasta el 3. Pues bien, para el parche 12.22 se vienen nuevos cambios. En esta ocasión va dirigido contra aquellos jugadores que se van de la partida. Y es que fijaros que ahora podemos rendirnos a partir del minuto 3.30, sin que tengamos que comernos 10 minutos de partida, lo cual yo lo veo bastante bien. El único problema que hay es que para poder rendirte tan pronto, los 4 jugadores de tu partida tienen que votar así. Y siempre hay alguna persona que por alguna razón vota que no. Entonces sí o sí tenemos que comernos 15 o 20 minutos de partida. Esperemos que en el futuro cambien esa medida, y con que haya 3 votos a favor y uno en contra, el equipo se pueda rendir igualmente. Estos cambios se vienen para el miércoles de la semana que viene, que cae a 16 de noviembre. Y esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.